¡What's up! Soy Urem y el día de hoy les voy a hacer un rico cóctel. ¿Por qué? Porque esta temporada no solamente vamos a tener un live, ¿por qué? Porque no, eso ya pasó de moda. Esta temporada vamos a tener los cócteles. No sé cómo se va a llamar la sección, si tienen ahí propuestas, escríbanos por favor. Pero el día de hoy les voy a preparar un cóctel llamado El Empujón. Es muy rico, muy sabroso, pero no lo voy a hacer solo. Voy a invitar a alguien, porque él es un experto en cócteles, con ustedes. Entonces, démosle la bienvenida a Maunieto, señoras y señores. Oye, bienvenida a los cócteles y bienvenida a la temporada. Muchas gracias. Yo sugiero, Urem, te está escuchando que le pongas Me Cóctel de Risa. Me Cóctel de Risa. Y así ya ni siquiera cambiamos las playeras ni nada, ya es Me Cóctel de Risa. Es una sugerencia. Es cierto, porque ya tenemos todo el merch armado de MCDN. Me gusta. Oye, traes buena actitud, traes buenas ideas, si vienes proponiendo. ¿Este tiene nombre? Sí, tiene el empujón. Es que están basados en los huevos de Me Que Go de Risa. Ah, el empujón. Tenemos toronja, agua de coco, agua de piña. Tenemos aquí sirope. Bueno, sirope para algunas personas. También es miel de maple. Empezamos primero. ¿Agarro yo el mío, señor? Agarra el tuyo. Acá está. Toma. Glaceando el vaso. Me dijeron que esta era una manera muy buena de glacear. Tú eres un experto en cócteles. ¿Es cierto o es falso? Dime la verdad. O sea, puedes utilizar para mojarlo en vez del limón o lo que sea. Se glacea con coco. Ya que está escarchado, agarramos una onza de jugo de toronja. Luego le echamos una onza y media de agua de coco. El agua de coco... Cualquier marca, ¿verdad? No tiene que ser una marca en específico. Agüita de coco. Onza y media de piña. Onza y media de piña. Espero que la gente nos vaya siguiendo con los ingredientes. Ahí está. Onza y media de piña. Yo creo que le echamos una cucharadita de crema de coco. Ok, señor. Este yo lo estuve ensayando. ¿Dos? No parece, sí. Dos, dos, dos. Eso. Una onza de miel. Una onza de miel. Muy bien. Lo pasamos al mixer. Ajá. Todo junto. Le echamos hielo al mixer. Ya que valga gorro la vida, ¿no? Total. Y mezclamos. Mezclamos. Perfecto, entendí. Eso. Trae ritmo. Chequeamos. Oye, sí se ve pro, ¿eh? Sí se ve que le ensayó. Sí se ve que estudió percusiones. ¿Cómo sabes que estudié percusiones? Hice una búsqueda. Es que yo cuando va a entrar alguien al Mequivo de Risa, soy este... Eres el que investiga. Soy el que investiga. Ya nada más hay que ponerle la decoración, ¿no? Ah, el detalle... El detalle caro. Una piña deshidratada arriba. Le podemos echar un poquito de azúcar. De esta. Aquí, mira. Eso te lo acabas de sacar, pero de las manos. No, es parte del trago. ¿Por qué? Porque es el empujón. Ah, ok. Ahí va el empujón. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí el trago, el empujón. Este es el empujón. Chequense. La verdad se ve bastante bueno. Se ve bastante bueno. No pueden negarlo. ¿Le damos un empujón? Dale el empujón. A ver a qué sabe. Está bueno. Está bueno. Sabe como a desayuno. Sí. Es la idea. Es la idea. Algo para desayunar. Delicioso. Gracias, amigo. Delicioso y para toda la familia. Delicioso para toda la familia el empujón. Gracias, Mau, por haber estado con nosotros. Espero que nos sigan en nuestra próxima receta. Y salud. Tendremos tragos más exóticos. Salud. 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 ¡Gracias!